Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La cura milagrosa de aceite y queso. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir con ustedes una información que aprendí hace muchos años y que a través de 20 años la he visto funcionar. Se trata de cuán curativo es la unión del aceite de lino o del aceite de linaza, que es un aceite natural y del queso, pero específicamente del queso que llamamos queso cottage, queso que le llaman a veces requesón, cuando esos dos se unen tiene un efecto especial. Cuando estamos hablando del aceite de lino, por aquí les enseño. Por ejemplo, yo estoy, MetabolismoTV tiene facilidades en un NaturalSlim que está en Puerto Rico, tenemos NaturalSlim en 8 países y dentro de un sistema NaturalSlim donde tenemos miles de personas que están adelgazando, controlando su diabetes y demás, siempre en el programa utilizamos aceite de lino, pero el aceite de lino que usamos en inglés se llama flax oil o flaxseed oil, es aceite de semilla de lino o aceite de semilla de linaza, siempre que utilizamos es orgánico, buscamos que sea orgánico, que sea sin pesticidas y demás. Entonces este aceite de lino yo lo empecé a usar porque antes de empezar NaturalSlim yo hice una investigación y descubrió una doctora, que ya mismo lo voy a explicar, que era la doctora Budwig, que hablaba las maravillas de cómo esto funciona en el cuerpo para restaurar el cuerpo. Ahora, la doctora Budwig descubrió que el aceite de lino orgánico, fresco ¿verdad?, cuando se mezcla con… ¿Se ve bien ahí Jorge? ¿Sí? Bien. Esto que ve aquí que es un tipo de queso que le llaman queso cottage, que también le dice, cottage es del nombre en inglés, c-o-t-t-g-e, c-o-t-t-a-g-e, le estoy hablando de inglés al español, le llaman también en español requesón. Esta es una forma de queso que es bien fácil de mezclar con aceite. Cuando usted mezcla este con este, y la fórmula que yo usaba para curar gente, ya mismo le voy a explicar, es que echaba media taza, media taza son como 250 mililitros de queso requesón o cottage y le echaba 2 cucharadas de aceite fresco de lino, aceite de semilla de lino. Eso se mezcla y eso es interesante que cuando se mezcla el aceite con este queso, forma una solución de aceite con queso que ahora se mezcla con agua. El aceite no mezcla con agua, la proteína sí mezcla con agua, pero la forma de hacer que este queso se mezcle con el agua del cuerpo, porque el cuerpo es principalmente agua, es mezclarla con el aceite de lino. Voy un momentito a la pizarra para que le explique cómo funciona esto. Entonces, el aceite de lino tiene un beneficio muy, muy beneficioso para el cuerpo. El cuerpo para poder funcionar, lo que hay que saber del cuerpo, es que el cuerpo es eléctrico, es eléctrico. Todo lo que pasa en el cuerpo tiene que ver con la electricidad. Por ejemplo, una célula, cualquier célula, en el centro tiene su núcleo, el centro es positivo, carga positiva como una batería y las paredes de las células son negativas. Así que hay una carga como una batería, el centro es positivo y las paredes son negativas. Cuando usted usa aceite de lino, aceite, aceite de lino, la molécula de aceite de lino, el átomo, perdón, es algo así y tiene como todos los átomos, sus electrones alrededor, tiene muchos electrones. ¿Qué pasa?, la doctora Johanna Woodwick, ella murió en el año 2003, pero murió de 95 años de edad y esta señora fue nominada 7 veces al premio Nobel, 7 veces fue nominada. No solo ganó, pero nominaron 7 veces. Ella era alemana y era la autoridad principal en el planeta tierra en grasas y aceites. Ella curaba cáncer con una mezcla de aceite de lino y requesón o queso cottage. Ella por ejemplo, las mujeres que no podían quedar en cinta, las curaba dándole puro aceite de lino, ¿Por qué?, porque el aceite de lino que lo usaba hasta en enemas, metían una cantidad de electrones tremendos de vida y recargaban las baterías y la área reproductiva de la mujer se activaba. De hecho los pacientes de cáncer que ella curaba eran los que los mandaban a la casa a morir. Cuando en el hospital le decían, no hay nada más que hacer por ti, ven y despídete de tu familia, ella los tomaba y curó muchísimos de ellos, que los usaba con puro aceite de lino y queso cottage. La razón por la cual el lino y el cottage, el aceite de este requesón funcionan tan bien, es porque el queso cottage o en algunos sitios le dicen requesón, aunque comercialmente se le conoce como cottage. Si usted consigue queso cottage debe ser bajo en grasa, cuando se mezcla con el lino, estos dos forman una unión permanente y se hacen entre ambos solubles en agua, ¿ok?, pero ¿Qué pasa?, que tanto el lino como el queso cottage son bien altos en azufre. El azufre es el mineral principal que el cuerpo humano utiliza para desintoxicar, así que el azufre va y activa el hígado, que está aquí. El hígado tiene un sistema que es el P450, que es el que desintoxica y saca los tóxicos para afuera, así que cuando usted le da un cuerpo, lino y queso junto, específicamente el cottage, eso va lleno de azufre y va lleno de electrones, así que lleva los electrones para darle fuerza a ese cuerpo que viene del aceite de lino, más lleva el azufre para desintoxicar, automáticamente ese cuerpo empieza como a renovarse, ¿no?, por eso se ha visto, yo que trabajo con los NaturalSlim, los centros NaturalSlim, nosotros siempre usamos lino, para los sitios, NaturalSlim tiene servicio presencial donde las personas vienen, cuando la persona viene le damos servicio presencial y usamos aceite de lino. Si es que se atiende a distancia, no podemos enviar el lino, porque el lino es bien delicado, hay que tenerlo refrigerado, ¿me sigue?, el lino es un aceite que debe estar refrigerado, para que mantenga sus electrones. Cuando usted va a una tienda, si ve el lino afuera, pues sepa que no necesariamente va a estar tan fresco, el lino debe estar refrigerado para que mantenga su carga de electrones, que es lo que le da la vida a ese lino. Pero en fin, el aceite de lino y el queso cottage son una cura milagrosa, porque ayudan a desintoxicar, porque rehabilitan la habilidad reproductiva del cuerpo, porque hace que las células que se van a dividir, se puedan dividir bien, porque ahora tienen energía para cargar sus baterías. Nada, esto es algo que es una verdad, yo lo he trabajado por 20 años dentro de los NaturalSlim, la gente cuando viene un NaturalSlim y empezamos a hacer aceite de lino y buenas proteínas y demás, se pone bien y todos los achacos y todos los problemas que tienen, se les quitan. Cosas que los médicos no pueden resolver porque los médicos trabajan mucho pues con los síntomas y yo trabajo con las causas, que realmente es lo que me interesa y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.